Señor Victoria, ¿sabe que Alessandra, D.V., que tiene la marca, hace unos diseños sobre los héroes españoles impresionantes? Aquí nos ha traído un plato que es increíble, que es de Talavera, que es de Pizarro, es una obra maravillosa. Sometiendo a Agualpa. Precioso. Si estuviera Pizarro ahora mismo, acabaría con los marxistas en un día. Con Castillo y toda esa cuadrilla. Me parece muy bien, Alexandra, que tú hagas pinturas como yo hago libros y que ambos estemos en la misma onda. Y un saludo, entre otras cosas, a la hermana República del Ecuador. Gracias, vecino. Hubiéramos necesitado a Pizarro para defender a España de Estados Unidos en la Guerra de Cuba, sobre la que ha escrito... Está bien, está bien. Bueno, ya haremos una entrevista. Ustedes saben que en Cuenca, en Cuenca, Ecuador, hay una canción, que es la Chola Cuencana, que hablan directamente de la madre España, ¿no? Claro. Cuéntanos. La Chola Cuencana. Eres España que canta en Cuenca del Ecuador. Es una maravilla de canción. ¿Es la España como es? Cuenca es la España que canta. Es Cuenca del Ecuador. Esa es la canción. Pero, ¿qué referencia hace España? Que somos españoles. Sí, exacto. Que no hay otra forma por donde irse. Y que nosotros, yo me siento una ecuatoria, una española nacida en las Indias. Del otro hemisferio. Del otro hemisferio. Pero una española de todas formas. La verdad que quiero que los compañeros de realización nos pongan imágenes de colas, sobre todo para ver los diseños y que la gente vea esos pañuelos increíbles que ha diseñado de los héroes españoles. Y, sobre todo, el amor, el amor. No, ponedlo, amigos, no, 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 no me pongáis eso, no me pongáis eso, por favor, va bien el programa. Ponedme los pañuelos, los pañuelos de nuestra querida, nuestra querida Alessandra. Porque decimos que, y ponedlos así, así, ahí tenemos los pañuelos impresionantes, esos pañuelos de Alessandra, que, bueno, yo creo que dan un color, que dan una magia, un duende a la mujer increíble. Y, sobre todo, Alessandra, esos pañuelos demuestran tu amor por la cultura española, por la hispanidad y por todo lo que nos une junto a nuestros hermanos de Hispanoamérica. Así es. Mi prima hermana doble me dijo una frase maravillosa que fue, oye, prima, me encanta, porque había leído algún reportaje sobre esto. Me dijo, prima, me encanta lo que has hablado, porque es verdad. A nosotros nos une España, no nos unen, yo no me siento nada que ver con un maya, ni con un macuche. Claro, o sea, lo que une, digamos, a Ecuador, con México, es España. Lo que nos une con Chile, es España. Lo que nos une con Colombia, con Argentina, es España. Así es. No nos unen entre sí las distintas entidades. La misma lengua, la misma cultura. El mismo Dios. El mismo Dios. Así es. Bueno, eso une al mundo. Bueno, pero nos une. Y la misma religión. Sí, porque nos une la libertad, porque cuando vinieron los españoles a América fue eso, el fin de la barbarie. ¿Puedo preguntar una cosa, Alexander? Sí. En Ecuador, todo este entusiasmo que tienes y que te agradecemos por España, la cultura española, pues no sé, cuando muestras la bandera de España y tal, ¿eso te lo reprochan o cómo es entendido? Bueno, puede ser que alguna persona o algunos me han dicho, pero ¿cómo así te pones del lado de España? No te pones del lado nuestro. Y me da una risa y le digo, ¿y cuál es nuestro lado? Que no, ¿qué lado los incas? Y le digo, no, porque si tú haces un análisis de la mayoría de la población, somos españoles, hablamos en español, no tenemos la cultura inca, por lo menos en los ecuatorianos, al 100%. Somos españoles, somos católicos, hablamos en español, entonces, ¿de qué lado estás tú? Aquí no es lado. Los apellidos. Todos son españoles, los nombres son españoles y la comida es muy española, nuestra gastronomía, que tiene estas variantes también, por esa riqueza cultural que nos viene por nuestra mezcla, por el mestizaje tan fantástico que nos regala Hernán Cortés también, con la reina Isabel y todo lo que promulgo España. Y, bueno, el lado es España y lo que nos une y lo que nos hubiera dado mucha fuerza si seguiríamos unidos. ¿No estaría pasando esto que acabamos de oír, de estos tiranuelos tropicales que quieren acabar con nuestra civilización? Exactamente. Bueno, tendríamos el interreño de tener a Sánchez por presidente. Bueno, yo creo que Sánchez no estaría presidente. No, no, porque... Aunque hubo tenido alguno parecido como Fernando VII, ¿no? Don Jesús, con los apoyos que tiene Sánchez, no le quepa a usted la meruda que sería el presidente. Alessandra, aparte de... Cuéntanos, porque has diseñado pañuelos. En este caso tienes el pañuelo de Hernán Cortés. Así es. Donde pones que es el padre de México. Ahí lo tenemos. Pero has diseñado pañuelos de Blas. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos a Hernán Cortés. Que es el padre... A ver, échale un poquito más para allá a ver si se lo... Ahí está, mira. Hernán Cortés, el padre de México. Pero este nombre lo has puesto tú. Sí, ese lo puse yo en mi libro, Los Invercibles de América. Y ahí en México me aplaudieron mucho todos los indigenistas. Es que México no se entiende sin Hernán Cortés, ¿no es verdad? No, es verdad. O sea, si es que México no existía cuando llegó Hernán Cortés. Y si México existe es a partir de Hernán Cortés, lógicamente. Y de hecho, lo que es el imperio azteca, pues como tú me has dicho antes, cuando llegó Hernán Cortés acabó con la barbarie del canibalismo, y de los sacrificios humanos, y llegó la civilización. Así es. De hecho, yo creo que la política de Apocalíptico lo describe muy bien, aunque en este caso se refiere a los mayas. Cuando persiguen los salvajes a sus víctimas para sacrificarlos, para matarlos y para torturarlos, y llegan los barcos y ven la cara como diciendo, se nos acabó el chollo, se nos acabó esto de hacer sacrificios humanos. Ahora tenemos que ir a misa. Ahora tenemos que ir a misa. Tenemos que rezar y dar una palabra. Vamos, qué diferencia. Y respetarnos. Qué diferencia. ¿Qué diferencia de unos dioses que se reflejaban en el asesinato, en el canibalismo, a un dios que se basaba, digamos, en la paz y en el amor al prójimo? Así es, en la libertad. En la libertad. Y me ha dado mucha inspiración leerte a ti. Y en estas reuniones que hemos tenido con tu bella mujer, tú, y que me cuentas estas historias, han sido una inspiración en lo que yo quiero. Yo no soy diseñadora, no soy historiadora. A mí me gusta crear cosas bellas. Me gusta buscarme al artesano de Talavera de la Reina, al señor que ha estado ahí trabajando 50 años. Y decirle, esta es la historia de España, hagamos un plato con la greca esta de ustedes. Volvámosla a hacer. Porque esta misma greca yo la he visto en Cuenca, en mi ciudad. Y es tan nuestra, es tan tradicional. En los pañuelos, en el estilo de vida. Que España vuelva a ser lo que es. Esta cosa inexplicable que llevamos en la sangre. Y cuando tú ves que se atenta ante tus tradiciones, ante lo que amas. Por eso somos conservadores, porque conservamos lo que amamos. Y queremos que esto trascienda. Entonces, bueno. Y, Alexandra, ya uno último. ¿Cómo la gente se puede poner en contacto contigo? Si quiere, pues... En mi newsletter. En mi web. Explícalo, explícalo, explícalo a todos los telespectadores. Y tienes tu carta. Tu cámara es esa, la que pone 5. A la que pone 5. Mándale un speaker al estilo de Cuencano. Al estilo de Cuencano. Bueno, pues en www.alexandradv.com. Suscríbete a mi newsletter, que es el único lugar donde puedo hablar de mis cosas. Y no tengo censura, cometerlo en redes sociales. Y ahí puedes encontrar los pañuelos, pueden encontrar los platos, joyas, cojines, con Hernán Cortés, Pizarro, Blas de Leso. El gran capitán. El gran capitán. Qué maravilla, el gran capitán. El gran capitán. La Católica, Cristóbal Colón. El católico. Exactamente. Que es fantástico su vida. Entonces, en mi newsletter te cuento historias. Pues, amigos, si quieren tener acceso a estas joyas, a estas joyas, a las técnicas joyas, que son los diseños de AlessandraDV, pues ahí tienen tres V dobles, alessandradv.com. Y qué mejor que tener una joya que nos una, una joya que te haga elegante, una joya que te haga diferente, como son sus pañuelos, son sus gemelos, son sus pendientes y son sus pañuelos también de decoración. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Gracias a ti por tu invitación. Me ha encantado estar aquí. Gracias también a ustedes. Gracias.